Creo que lo más llamativo también de esto es lo que va a suceder el próximo fin de semana santo. Que en un año normal, la mayoría o una buena parte de los santiaguinos y de los chilenos se moviliza en este fin de semana. Ya sea para algo religioso, para ir a ver a los familiares, en el sur, en el norte, en la región metropolitana. Y particularmente en la región metropolitana va a haber un estricto control sanitario. Santiago tiene 14 puntos de acceso y en estos 14 puntos va a haber un estricto cordón sanitario para comunas en cuarentena total como para comunas que no tienen esta cuarentena total. O sea, todas las comunas de Santiago y en la persona que salga en su auto va a ser parado en estos cordones y va a tener que justificar por qué piensa salir de Santiago. Germán, es muy distinto decir cuarentena que decir cordón sanitario. No es que yo me pueda meter a comisaría virtual y obtener un permiso para salir. No se puede salir simplemente. O sea, solo con un salvoconducto tipo toque de queda. Exacto. ¿Qué es un salvoconducto que tiene que ver con, por ejemplo, yo soy repartidor de un camión y llevo la mercadería a, por decirte, Rancagua? Ok, probablemente van a decir pase. ¿Y usted por qué viene acá? No, es que yo voy a Pichilemu a mi casita de la playa o voy al Garrobo a ver mi casa del litoral. No, señor, no va a poder salir, como ocurrió hace dos semanas que muchos se fueron a la playa a su segunda casa de veraneo. Sí, yo creo que es bueno adelantarse y es positivo, sin que todavía sepamos si efectivamente se va a renovar la cuarentena o no en Santiago. Claro. Cosa que vence el jueves en la noche. Y seguramente entonces entre lunes y martes, esta semana que viene, saber qué pasa, si en la comuna de Santiago eso continúa o no. Pero además quiero agregar a la reflexión que en el caso de las tórulas, para tomar la muestra de PCR y la crítica que hizo la sociedad de infectología, estos son destacados especialistas, que son los mismos que asesoran el comité de vacunas en Chile, que son personas bastante prestigiadas y reconocidas por todo. Yo leí el artículo mientras se hacía la nota y la verdad son dos cosas. Uno es una advertencia de que esas tórulas con algodoncito chiquitito que se meten por la nariz o por la boca para sacar la secreción y hacer la PCR, dicen los especialistas que vienen con algunos defectos dependiendo de algunas empresas que dificulta que la muestra sea correcta o sacan muy poquitita de secreción o en el transporte, que tiene que ir muy sellado, hay también algunas fragilidades. Advierten sobre eso, que a mí me parece que hay que escucharlo. Claro. Con cosas menores porque se va el positivo o el negativo en esa vuelta. Y lo segundo que advierten ellos es que han llegado tres empresas con test rápidos, que son del pinchazo de sangre y que ya están ofreciendo en Chile. Y por lo tanto ellos se ofrecen, ojo, ellos se ofrecen a ayudar a calificar para qué casos son útiles o no y le ofrecen una colaboración. Entonces no estamos en el país con el mejor sistema de salud del planeta. Exactamente. Perdónenme que lo diga, pero no estamos. Hay que dejarse ayudar también. Hay harto que evaluar ahí. Hay que seguir el aporte también de los especialistas y creo que el ministro en eso tiene que ser más generoso y no disparar al tiro, sino que también recibir críticas razonables. Es importante aquello que nos plantea el doctor y diputado Castro. Hay que tener mucho cuidado con lo que se compra porque después los municipios empiezan a comprarte rápido. Claro, que era lo siguiente. Algo dijo el ministro ahí. Enfoquémonos primero en el tema del cordón sanitario que se va a montar en la región metropolitana. Mira, aquí los muchachos me dicen, ¿desde cuándo? Desde el jueves. El jueves a las seis de la tarde. ¿Cuánta gente se va a ir al miércoles? Es efectivo el cordón sanitario cuando se anuncia con tanto tiempo. Es que, Edu, los cordones actualmente en Santiago existen. Lo que se anunció es que van a ser todavía más estrictos. Yo quiero pensar que no va a quedar un auto sin que lo paren intentando salir de Santiago. Hoy día los cordones existen. De hecho, nosotros que nos ha tocado, a mí por lo menos, ir muchas veces al paraíso, están los cordones, pero son aleatorios. No controlan a todos. Exacto. Hoy día la idea es que controlan a todos. Pero quería decir algo que dijo el doctor y diputado Castro. Es que efectivamente sí, todos están dispuestos a ayudar, pero también hay que ser, así como lo hemos dicho respecto a los alcaldes y las distintas voces. O sea, existe el Instituto de Salud Pública y el ISP y es quien te ha llamado a certificar todo. Si empezamos a abrir el abanico de todas las ayudas que puedan venir, bueno, nos enfrentamos también a distintos diagnósticos, distintas opiniones, distintas certificaciones. Yo trataría, y eso es lo que un poco lo dijo el ministro, es no romper la lógica que el ISP es el que certifica, porque finalmente si no funciona, va a haber un solo responsable. Y yo no abriría el abanico hasta que ya no sea, hasta que el ISP no esté extremadamente colapsado o esté extremadamente imposibilitado de realizar su función. Pero no hay que esperar eso, ya ocurrió esto, recordemos cuando el propio ministro dijo la semana pasada, voy a traer un millón de test rápidos. Sí. ¿Qué pasó con ese millón? No tenemos noticias todavía de en qué se van a usar, en qué condiciones. El hermano de la Vina entre medio también trajo y tuvo que frenarse. Sí, por lo mismo. Entonces, es bueno ordenar esto, por eso hay que tomarlo en buena, no hay que tomarlo en distancia. Y que tenemos que acoger distintos ofrecimientos para colaborar en que esto se haga ágil, que sea útil a la población. Pero igual no olvidarnos que es completamente distinto al otro examen, porque el test rápido tiene solamente un 20 o un 30% de efectividad. Es útil para ciertas condiciones y poblaciones asintomales. Claro, y además podría dar falsos negativos. Entonces, si además abrimos este abanico y no lo unificamos con el ISP, claro, entraríamos en la dinámica de, ¿será real que está funcionando este test rápido o no? Es muy relevante. Sí, pero déjame, perdóname, a mí me ha tocado dos veces cordón sanitario, ¿eh? Sí. Me he sometido a cordón sanitario. ¿Rumbo al Paraíso? Uno al Paraíso y ayer, saliendo de aquí, rumbo al sur, a Rancagua. Obligatorio. Ahí pasaban todos, todos sometidos. ¿Y en qué consiste? Para los que no le ha tocado, es personal de carabineros que desvía, pero la atención la hace personal sanitario de la Ceremi de Salud respectiva. Que uno le pregunta qué síntomas ha tenido en los últimos días, si ha viajado a algún país, si tiene temperatura, le toma la temperatura, y punto. No hay documentación, básicamente, que uno esté... ¿Y eso es lo que cambiaría según lo que dijo el ministro? Yo quisiera que se precisara mejor esto, porque suena de pronto, me parece bien, a frenar la salida a la estampida de Santiago a la costa. Bien, pero, si es sanitario, uno dice, bueno, ¿va a ser lo mismo que a uno le tocó? ¿Va a ser solo eso? ¿O vamos a estar chequeando de verdad que haya gente que no haya roto cuarentenas, por ejemplo, que van a estar en cuarentena? ¿O, derechamente, quien tenga el segundo hogar, no va a ir al segundo hogar, aduzca lo que aduzca? O sea, me gustaría que eso se pudiera precisar mejor, porque lo que hoy opera como cordón sanitario, encuentro yo que es un poquito corto para lo que significaría un gran fin de semana largo, después que terminen las cuarentenas de las seis comunas de Santiago. Claro, claro, claro. O sea, pero eso lo aclaró. Eso lo aclaró, diputado. Tenemos el mapa de los cordones sanitarios que hay en la región metropolitana, y que dan cuenta, justamente, de lo que yo les decía, que son principalmente los accesos a Santiago. Por ejemplo, en el norte, la Ruta de los Libertadores, en la Ruta 5 Norte, en el mapa de arriba, en la zona de la Ruta 68, Autopista del Sol, que es la Ruta 78. La Dormida también. En la Cuesta de la Dormida, la carretera de la Fruta, en el río Maipo, no lo pararon ustedes, diputados, ¿cierto? En el puente Maipo, el acceso sur. Oye, son como... Son varios los accesos, además de los cordones que hay en pleno Santiago, en las comunas. Son cuarenta y nueve accesos. Son cuarenta y nueve, es que, claro, son cuarenta y nueve accesos, pero ahí también están incluidos algunos, por ejemplo, el acceso del túnel San Cristóbal, en fin, Providencia con Vicuña Maquina. Ahí están los cordones que, por ejemplo, están Bilbao con Vespucio. Ahora, el ministro lo dejó claro, en ese sentido. No es un control sanitario solamente de temperatura. Lo dijo que se va a solicitar para salir un salvoconducto, que es exactamente lo que uno tiene que sacar cuando uno quiere salir en toque de queda. Sí. Entonces, los controles que dice el doctor y diputado Castro, es claro, un control sanitario que a uno le mide la temperatura. Le hace unas determinadas preguntas. Acá no le... no es... o sea, puede ser que también le mide la temperatura y le haga una pregunta, pero es... Usted no puede salir. Claro. Salvo que tenga una razón para salir que esté con un salvoconducto que finalmente lo entrega carabinero. Eso. ¿Quién entrega? Porque el ministro dijo, no es un permiso que se extiende a la comisaría. Es un salvoconducto. Es que hay una diferencia que el otro día le hablamos. El permiso que uno saca a la comisaría virtual es para durante los comunas que están en cuarentena total poder hacer determinados trámites que están establecidos. Eso se llama permiso. El salvoconducto es lo que rompe el... 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 el toque de queda. Claro. El toque de queda es que nadie puede salir. Ahora, si yo quiero salir porque tengo que llegar a mi casa, está en otro lugar, en fin, y tengo una autorización de carabineros que me dio un salvoconducto, eso permite trasladarme. Entonces, cuando el ministro dijo que es una aduana sanitaria, es respecto que se elimina el traslado, salvo que yo tenga un salvoconducto. Eso habló de salvoconducto. Sí, pero, pero, por ejemplo, el ejemplo de que el próximo viernes una familia arma las maletas y se va... Ah, me voy tempranito el viernes a las nueve de la mañana, camino a Pijilemu. Acuérdate que el toque de queda es de las diez de la noche hasta las cinco de la mañana. ¿Y si se va a las nueve de la mañana? Ah, ¿si se va a las nueve de la mañana? No, porque va a haber este control, que lo que vuelvo a repetir, lo que va a evitar y lo que dijo el ministro, es que no te va a permitir el traslado, o sea, trasladarte de una región a otra, salvo que tú tengas un salvoconducto. Ahora, ese salvoconducto lo vas a tener que pedir en carabineros, el carabineros te lo va a entregar si no tienes una razón para trasladarte. ¿Por qué no se dice mejor se cierra la región metropolitana en semana y nadie puede salir? Yo tengo mis dudas razonables porque no diría la autoridad cordón sanitario, diría cuarentena de salida. Claro, claro. Porque si hablamos derechamente, cuarentena de salida es exactamente lo que acaba de decir Gonzalo. Nadie sale, salvo que tenga un salvoconducto que acredite que tiene un motivo excepcional. Entonces, yo pido, no quiero interpretar, pido claridad sobre esto, porque creo que es muy imprescindible la forma de hacer las cosas. Si alguien no está, yo si vengo de Rancagua y me voy, no sé, a San Antonio, cualquier parte, podría hacerlo en un horario hábil, fuera de toque de queda, a no ser que haya una razón fundada. Ahora, entiendo que la voluntad es que la gente se quede, estamos claros en eso. Pero ojo, que si tú te trasladas y pides este salvoconducto, la autoridad sanitaria, según lo entiendo, te pide estar 14 días en donde tú te trasladaste. O sea, no es que aquí te vas a ir el fin de semana y vas a volver, tienes que cumplir una cuarentena nuevamente. La idea de ponerlo ese día y evitar la semana santa y poner esta aduana, es evitar que la gente se traslade. Entonces sería muy ridículo yo ir a sacar salvoconducto para ir a la playa y después volver. No, la idea es que no vayas a la playa, que no salgas del lugar donde estás habitualmente recibiendo, que es la región.